El municipio es protagonista insustituible en cualquier proyecto de mejorar en los servicios de salud, en acciones orientadas a resolver los principales padecimientos que aquejan a la población, entre los que para el caso de Aguascalientes se encuentran las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, sin olvidar el enorme reto que representa el sobrepeso, la obesidad y la insuficiencia renal. Para abordar de manera integral temas de tan alto impacto social como la prevención de accidentes, el saneamiento ambiental, el abatimiento de la mortalidad materna y los embarazos en adolescentes, así como los factores condicionantes de enfermedad, resulta indispensable crear y fortalecer vínculos con aliados estratégicos y los municipios ocupan entre ellos un lugar preponderante. Soy testigo del compromiso que han hecho los alcaldes y las alcaldesas de Aguascalientes con la salud por el Estado desde el momento que tomaron posesión de tan alto cargo. Con el evento de hoy, conformo a una red que agrega valor y fortalece dicho compromiso, marcando el inicio de un trabajo colaborativo para beneficio de los aguascalienteses. Debemos felicitarnos por vivir en un Estado en el que los tres niveles de gobierno se colocan al lado de la sociedad para procurarles una vida más sana por generar iniciativas orientadas a beneficiar a quienes más lo necesitan y menos tienen, por ser protagonistas y no simplemente espectadores. El verdadero trabajo comienza ahora. Hay que demostrar que tenemos la madurez, la voluntad, la inteligencia, la humildad y vocación de servicio para trabajar juntos, para encontrar la fortaleza en la diversidad, para exigirlos hasta lograr la excelencia, porque los aguascalienteses lo merecen y para eso estamos, para servir. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.